muy bien este es el vídeo 2 seguimos trabajando con la planta arquitectónica en el vídeo interior anterior pintamos todo el exterior de nuestro plano de nuestra planta arquitectónica entonces ahora vamos a pintar espacio por espacio en este caso iniciaré con los baños puedes pintarlos yo te sugiero que de colores que tengan alguna relación con este espacio que es una zona húmeda puede ser quizá un verdecito casi turquesa un celeste muy clarito evitamos colores demasiado fuertes verdad porque como todavía vamos a agregar el color para el mobiliario pues lo mejor es que no sea una plasta de muchísimos colores hay que tener confianza tú trazaste tus muebles tú definiste las áreas que van a quedar libres además de que vamos a probar cada marcador antes de aplicarlo directamente sobre nuestro papel pues tienes que estar seguro de qué colores y cómo los vas a aplicar en cada zona en este caso la planta está pequeña entonces vamos a poder aplicar algunas texturas y podemos dejar incluso solamente fondeado con un color y algunos degradados para dar profundidad por ejemplo en este espacio de la recámara vamos a fondear con un color ocre todo homogéneo que no se queden líneas a menos de que sea duela sino ese espacio completamente homogéneo un degradado si acaso pero todo todo parejito que no queden marcas que no queden líneas que no queden manchones a lo mejor en las esquinas podrías dar un poquito más de color para darle profundidad es válido pero lo que no es permitido que no se ve bien es dejar manchones o líneas sin sentido y 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 Gracias por ver el video 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 Ya que proyectamos las sombras con el Cool Grey 2 o 3 ahora falta matizarlas de hacer un degradado de color cada vez más oscuro más pegadito al objeto y luego hasta el color del Cool Grey hacia el exterior o hacia que esté al eje del objeto entonces hay que sacarle una punta para terminar de perfilar y levantar el volumen de los objetos eso es bien importante te va a ayudar a que se vea la volumetría más interesante si te das cuenta como los levanta si yo voy a proyectar sombra o matizar colores cálidos yo tomo un sombra tostada y perfilo y matizo esta sombra con el café que es el sombra tostada si tú vas a matizar las sombras en colores fríos ahí sí puedes usar el negro o si no quieres usar el negro porque se ve muy pesado a lo mejor un azul de Prusia o Ultramarine que son la gama de los azules más oscuras de tu caja Prismacolor hasta el final usas el negro como último recurso si de plano le falta más contraste aplicamos un poquito de textura con la puntita de nuestros Prismacolor en este caso solamente para dar algunos detalles entonces tendríamos que sacarle una punta muy delgada muy finita a nuestros Prismacolor y es muy poquito lo que vas a usar no los vas a recolorear todo solamente vas a marcar texturas, luces, destellos o brillos fíjate como los brillos sobre las superficies licitas son degradados en blancos muy rectos muy homogéneos y los brillos en las superficies de tela o más rústicas son degradados un poco irregulares e inclusive con textura eso te va a ayudar a diferenciar los materiales en los mobiliarios montomестно y un poco con textura Bueno ya fondeaste los pisos Ahora vamos a matizar la iluminación que entra acá despacio Podemos degradar con blanco De más blanco hasta que desaparezca Sobre el color del fondo Sin líneas Es un degradado homogéneo Puede tener un ángulo de acuerdo al asoleamiento directo O una radiación más difusa Si es indirecta Entonces ahorita fíjate Estamos degradando con blanco sobre el área de las ventanas Con textura homogénea Parejita de más a menos hasta que desaparezca No le hagas líneas rectas así todas peludas No Es un degradadito Fíjate cómo se marcó eso Cómo se marcó la diferencia Cómo matiza la entrada de la iluminación en los espacios Que es algo que nosotros priorizamos Priorizamos y todavía matizamos Un poquito el contraste de la luz con la sombra Para que se vea muchísimo más evidente Con colores marrones Y tengo fondos cálidos Bueno en este caso estoy agarrando este ocre Un poquito cálido Claro Claro que no es oscuro Es un cálido que casi desaparece Y también es con textura homogénea No son rayas precisamente Mira cómo lo levanta bastante Lo evidencia mucho más Gracias 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 ¡Gracias! 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 que no se te olvide marcar el interior al exterior los cambios de nivel con tus instrumentos con tus marcadores, con tus estilógrafos vamos a utilizar ahora la pluma de gel blanca o si no tienes pluma de gel blanca un prisma color blanco con la punta muy finita para marcarlo a mayor cantidad de destellos más blancos, más luminosos no abusemos tampoco del uso de la pluma en algunas superficies brillantes sobre todo las mesas inclusive la cocina integral el área del fregadero, de la estufa inclusive el refrigerador obviamente son superficies plateadas que convendría ponerle este contraste con blanco ahí es con paciencia mira cómo se va marcando, cómo va levantándose y ahora sí se ve metálico esta zona que sólo habíamos marcado con gris algunos brillitos, algunos gestos en algunas partes también son permitidas, pero no abuses observa como inclusive en la alfombra le vamos a poner estas barbitas del tejido que suelen tener con la pluma de gel blanca matizamos algunas partes blancas también como que me tiembla un poco la mano que no sean líneas perfectas porque este está bordado sí, esta es la textura lo que se busca pero igual así como le hacemos el bordado en el tapete también se lo podemos hacer a la colcha de la recámara tratando de seguir el doblez de la tela ¡Gracias! y listo ya acabamos solamente observa que no te falta matizar algo que no te falta agregar algún detalle que las sombras estén bien proyectadas que todo se perciba muy claramente y de forma muy limpia ¡Gracias! 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 ahora tú decides qué texturas poner qué materiales aplicar qué gama de colores emplear y procura disfrutar y decorar los espacios a tu gusto para que sean lo más agradables y lo mejor en ejecución que se pueda vamos a trabajar ahora con nuestro propio proyecto ¡Gracias!